Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Y el mensaje se llama cuando Jesús te llama. Cuando Jesús te llama es la llamada más importante que puedes recibir. ¿Cómo te puedo explicar? Multiplica por infinito esa llamada tan importante que vos estabas esperando en tu vida. De alguien que te guste, del trabajo que hace rato esperas, del doctor que te dice está todo bien, no están mal las cosas. Imagínate esa llamada que siempre esperaste y que la recibiste, ¿cómo te emocionó? Bueno, multiplicar por infinito cuando Dios te llama, porque ese llamado implica muchas cosas. Y todo lo que están aquí fueron llamados por Dios. Todo lo que nos están viendo ahora en las redes sociales, en el streaming, por la televisión, son llamados por Dios. Y hoy quiero hablarles de uno de los llamados más importantes del universo. Del universo no es cualquier llamado, es el llamado que Dios mismo hace a través de su Hijo Jesucristo para todos nosotros. Dios nos llama constantemente a buscarle, a servirle, pero lastimosamente no lo atendemos o no le hacemos caso, la mayoría de las veces. Hay dos tipos de llamados. Yo voy a hablar hoy de los dos tipos de llamados. Los dos tipos de llamados. Hoy quiero leer con ustedes un pasaje muy lindo e importante de la Biblia. Miren, donde tiene de protagonista a nada más y nada menos que Jesús y a sus apóstoles, o mejor dicho, a los que iban a ser sus apóstoles y todavía no lo son. De esta corta historia quiero quitar principios muy importantes y quiero que vayamos a Marcos 1, 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Esta historia está en los tres de los cuatro evangelios. Imagínense lo importante que es para que de los cuatro evangelios en tres esté este llamado, o mejor dicho, esta pequeña y corta historia. Dice así. 1, 16 al 20 dice así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. ¿Quién era Simón? El que iba a ser después, ¿quién? Pedro. Después iba a ser Pedro. Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Qué linda esa frase, ¿verdad? Muy actuales. Y dejando sus redes, les siguieron. Hay gente dice, yo no tengo tiempo de leer, pastor. No, no es prioridad nomás. Ocho horas por día pasa en tus redes sociales. Entonces ya saben, ya no sé qué profético es este mensaje. Y dejando luego sus redes, les siguieron. No, el mensaje de hoy, pero viene bien. Pensando de allí un poco más adelante, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos eran, perdón, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Jesús le llama, ellos le siguen. Jesús le llama, ellos le siguen. Así, y sus vidas cambiaron. Ese acto tan pequeño que hoy nosotros vemos y vemos ya y conocemos el contexto de la historia, porque tenemos la palabra de Dios y ahí está la historia. Vemos un acto hasta inocente, pero ese acto cambió no solamente la historia de ellos, sino que cambió la historia de la humanidad. Ellos no se están dando cuenta en ese instante que el Dios del universo le estaba llamando y ellos estaban haciendo un acto de obediencia que iba a cambiar su historia para siempre y la historia de miles de millones y la historia de la humanidad. Hay llamadas que te cambian la vida. ¿Para bien o para mal? Acá fue para bien. Una llamada cambió la vida. No solamente de ellos, sino de miles de millones de personas en toda la historia. Cuando vos respondiste el llamado de Dios hizo en tu vida, cambió tu vida, pero también cambió la vida de muchísimas personas alrededor de tuyo. ¿No te diste cuenta? Yo te pregunto, ¿te acordás de ese día? Hay algunos que se acuerdan, hay otros que no se acuerdan. Hay algunos que saben que fue un antes y un después. Hay otros que piensan, empezó un proceso de años, meses, que después se vio el cambio. Pero, ¿te acordás de ese día cómo fue cuando Jesús te llamó? ¿Ese día tiene que ser un día especial? Cuando Dios me llamó, por ejemplo, a mí, yo estaba en lo mío, hermano, ni ahí. Yo estaba haciendo lo que yo quería. Jamás pensé que haría lo que hice hoy. En serio, hermano, ¿ustedes piensan, ay, cuando yo tenía 15 años, ¿cómo quiero ser pastor? Me encantaría ser pastor. Y estar predicando un viernes a la noche en diciembre aquí en Magencedores. Yo estaba en lo mío, yo tenía que ser empresario. Yo vengo de una familia comerciante, escribí libros. Pregúntale a mi profesora si yo tenía el perfil de escritor cuando estaba en la escuela. Yo tenía el perfil de, no sé, no les puedo contar. Pero Dios te llama y te cambia la vida. Y a través tuyo puede cambiar la vida de miles de personas. Puede cambiar la vida de la gente que más amas, que está dentro de tu casa. En su momento no entendés, en su momento no magnificás lo que es el llamado de Dios. Pero a la larga vas a darte cuenta de que es el llamado más importante que pudiste haber recibido y aceptado en tu vida. Es el llamado eterno. Pero hay algunos que lo rechazan increíblemente. Así como estos hombres, yo estaba en otra. Cada uno estaba haciendo sus quehaceres. Pero en su misericordia Dios se fijó en nosotros. Dios se fijó en vos. Yo le busqué a Dios, pastor, mentira, no le buscaste a Dios. Dios te buscó a vos. Vos estabas en lo tuyo. Vos estabas inclusive sufriendo. Equivocaciones. O estabas gozando de gloria. Yo no sé cuál era tu situación. Pero así como pasó aquí, pasó en tu vida. Fue Jesús quien se acercó hasta donde vos estabas. Y fue Jesús quien te dijo, vení. Seguidme. No fuiste bobo. No te fuiste. No, pero yo vine a la iglesia. No, atendé, escuchá, mirá. Remontate a ese día y vas a darte cuenta. Siempre fue Él quien te buscó a vos. Y te trajo con lazos de amor. Y te advirtió, no hagas eso. Y no lo escuchaste y pasó. Y bueno, Dios usó eso para traerte. Te vio en tu gloria seguramente y te dijo, no quieres venir. Yo fui el que te proveí de todo. Yo fui el que abrí esa puerta. ¿Quieres estar conmigo? Él fue. Él te llamó. Vos no estabas ni ahí. Pero Él te llamó. Te amó. Y cambió tu vida. ¿Cuántas cosas ya hizo contigo en esta nueva vida? La verdad que muchas cosas. ¿Amén? No es nada al lado de lo que va a ser tu vida. Vos no magnificás lo que Él va a hacer contigo. Y ni si te imaginas vas a poder entender todo. Yo no me imaginé nunca estar acá. No sé dónde Dios me va a llevar. Pero te garantizo que yo ya ni me imagino. Yo solamente creo y camino. Algo Dios tiene en mi vida. Algo Dios tiene en tu vida. Que va a superar más allá de lo que vos puedes pensar. ¿Y saben qué? No solamente va a ser. Porque cuando Dios bendice. No bendice de una manera egoísta. No es para mí nomás la bendición. A mí nomás me importa. Es para mi gozo. No. Cuando Dios te bendice. Es para que seas de bendición a otros. Y lógicamente esa bendición. ¿Qué pasa? Te toca también a vos. Ese es el llamado de Dios. El primer llamado de Dios. Es que justamente que quiero hablar. Y después vamos a ir al segundo llamado. Es el llamado a la salvación. Todo lo que te digo no tiene sentido. Si es que no sos salvo. Todo lo que te digo no tiene sentido. Si es que vos no sos una nueva criatura. Muchos que seguramente me están escuchando por las redes. ¿De qué está hablando este tipo? ¿A qué se refiere? Porque primero tenemos que entrar en ese reino de los cielos. Y justamente de eso dicen 2 Timoteo 1.9. Veamos 2 Timoteo 1.9. Dice así. 2 Timoteo 1.9. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y dice así. Dios te llamó a Timoteo 1.9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos. De los siglos. Dios no te llamó ahora. Dios te llamó antes de que siquiera estés aquí en la tierra. Jeremías. ¿Se recuerda Jeremías? Porque desde el vientre de tu madre. ¿Qué dice? Te conocí. Y ya te llamé profeta de las naciones. Pero ¿qué pasa? Satanás también maneja los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Entonces ¿qué hace? Quiere hacer que trunquemos nuestro propósito. Yo te voy a decir una cosa. Hay dos misiones principales que tiene Satanás. Uno es que nunca le conozca a Cristo como tu Señor y Salvador. Plan A. Evidentemente falló. Por eso estás aquí. Amén. Ese plan entonces no funcionó. El primer plan de Satanás es que nunca le conozca a Cristo como tu Señor y Salvador. Nunca cambies tu realidad eterna del infierno al cielo. A la gloria de Dios. Falló. Entonces ¿qué hace Satanás? Recoge su tridente, guarda su cola y se va. No. Ahí viene el segundo plan ya que falló el primer plan. El segundo plan de la vida de Satanás es que nunca cumplas el propósito que Dios tiene para contigo aquí en la tierra. Bueno. Julanita se vaya al cielo. Perfecto. Perdí. Conoció a Cristo. Ahora mi misión es truncar el propósito que Dios tiene para con ella o para con él en esta tierra. Por eso es que vemos muchos hermanos o muchas hermanas que yo creo que son hermanos, yo creo que se van a ir al cielo porque son sinceros, pero no están viviendo el propósito de Dios en sus vidas. Sí van a estar en el cielo, van a estar en la gloria, pero aquí en la vida parece que no les sale nada, no salen, no pueden hacer las cosas, les cuesta otras cosas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo si yo soy un hijo o una hija de Dios? Porque Satanás está actuando ahí para que el segundo propósito de Dios, o mejor dicho, el segundo llamado de Dios no se cumpla. Porque en el primero ya falló. Y vivimos frustrados, vivimos depresivos y sabemos que le amamos a Dios y le reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pedimos perdón de nuestro pecado, pero aún así nos cuesta tanto todo. ¿Por qué? Porque ahí está metiendo Satanás su cola. Y tenemos que atender y entender. Pero Él fue más allá. No solamente nos salvó, no solamente nos hizo salvos, sino que también nos usa para su gloria y para su honra, hermanos. Imagínense una persona que le costó un perú salir de las drogas, hoy esa persona ya limpia está ayudando a otros a hacerlo. Claro, tanto le costaba a él o a ella hacerlo y hoy está siendo de bendición para los demás. Qué loco, ¿verdad? El famoso, vos pedís que yo te ayude, pero ni hermano ni yo me puedo ayudar. Hoy es su realidad diferente. No solamente ya estoy bien, siempre luchando, siempre peleando, sino que ya puedo ir a ayudar a otros. Matrimonios, matrimonios que antes ni con cucharita levantaba los pedazos que había, hoy son líderes. Porque Dios no solamente le llamó a salvación, restauró lo que Satanás quiso destruir, sino que hoy usa, ¿para qué? Para restaurar otros matrimonios, restaurar otras vidas, levantar otras personas. Es impresionante y vamos a entrar en eso. Pero antes de nada quiero hacer un aparente, hay una cuestión muy importante que quiero aclarar. Dios nunca llama a Araganes. Dios nunca va a llamar a alguien que no está haciendo nada. Es como que le conocemos a Dios y decimos, bueno, ahora voy a esperar que Él me diga qué hacer. Y estás todo el día de balde, no te va a decir nunca nada. Dios no quiere y no tiene trato con Araganes. Algo que hemos de entender es que Dios no busca holgazanes. Ni Satanás quiere Araganes, hermano. Satanás quiere Araganes y si tiene algún Aragane en su ejército, le pone en la iglesia. Para que no torture. La gente que sirve al enemigo, hermano, son gente preparada, son gente ocupada. ¿Vos pensás que esos monstruos de marketing o grandes directores que quieren meter todo este tema ideológico de las películas de una manera sutil son tontos, son gente inapta, son gente preparada, son gente estudiosa? ¿Vos pensás que esa gente que hacen grandes fortunas para después apoyar abortos y ese tipo de cosas son burros que llegaron sin querer? Son gente que se esforzó, gente que se preparó. Uno de los errores más grandes, y esto es un principio de vida, uno de los errores más grandes que podemos cometer es subestimar al enemigo. Cuando vos subestimás al enemigo, es donde el enemigo, vos no te preparás y el enemigo te pasa por encima. No, Satanás no quiere que, perdón, Dios no quiere que temamos a Satanás, pero tampoco que le subestimemos. Es un ex ángel de luz. No tengas miedo, pero no subestimes. Tenemos que ser gente que trabaje. Satanás no tiene bien entrenada a su gente para que corrompan. Hay muchos que llegan a ser grandes políticos. Discúlpenme si acá hay algunos, yo no soy un siervo de Satanás. Y bueno, uno de Dios de Satanás, si hace algo que a Dios no le agrada, no soy de él. Si vos, si te quedó el saco, hermano, yo no te puse, yo tiré nomás. ¿Cómo es lo que fulanito es? Y porque se animó, se jugó, pero ¿cómo Dios le levanta? Y porque está haciendo principios bíblicos, gente que no cree en Dios. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos y justos, ¿verdad? ¿O qué dice? Justos y injustos, dice, ¿verdad? ¿Hace llover sobre quiénes? ¿Sobre los buenos nomás? No, sobre todos. Aplican principios que obviamente tiene réditos. Pero nosotros como hijos de Dios que tenemos la verdad, no lo hacemos. No trabajamos, no nos esforzamos. Hay muchos hermanos que son hippies. Ay, Dios me va a llamar, ahí está. No estudia, no trabaja, no aspira a nada. Cuando Dios nos llamó a nosotros y a todos, yo hablo por mí, mi hermano y los pastores, nosotros no estábamos desempleados a ver qué íbamos a hacer. Dicen los apóstoles, dejándolo todo, ¿qué todo? Barco, familia, redes, comida, todo, dejándolo todo. Tenían cosas, siguieron a Cristo. Nosotros dejamos muchas cosas, hermano. Hay gente que dice, lo dejo todo por Cristo, ¿qué todo? No tienes nada, tu papá no te aguanta, te levantas a las once de la mañana o el lunes, ¿qué todo? Nada. Déjalo todo, déjalo todo. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Y por qué no viví por Él? Te esforzás por Él, quitas buenas calificaciones y estás estudiando por Él. Soy el mejor empleado del mes por Él. El mejor vecino por Él. El más valiente, el que se anima a emprender, al que se juega por las cosas por Él. Ahí Dios te llama. Esa gente estaba recogiendo o dando sus redes después de haber pescado durante toda la noche, porque de noche pescaban y nos decían, no, no estás llamando, Señor. Sí, dejáme una descansada, aunque sea esta mañana, porque viste que estuvimos toda la noche pescando. No, ahí mismo dejaron todo y se fueron detrás de Él. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de ser gente ocupada, visionada, en pensando en lo que hacemos como hijos de Dios? Muchísimos más. El mundo no puede ser más que nosotros. Es porque el mundo le sirve a un mentiroso. Nosotros le sirve al Dios del universo. Nosotros como, yo voy a hablar, está mal hablar, pero voy a hablar de como iglesia, más que en se oye, busca la excelencia en todo lo que hace. Si alguna vez se nos sale mal, otra vez se nos sale bien, alguna vez se nos da económicamente para hacer algo mejor, alguna vez se no nos da y esperamos, pero una cosa garantizo, buscamos la excelencia. Porque el mundo no va a jugar a media tinta. Ustedes no tienen que jugar así también. Hagan todo para la gloria de Dios, dice la Biblia. Todo. ¿Y con qué palabra es todo? Todo entra todo. Ah, para la gloria de Dios. Ahora, llegó el momento de resolver, no sé, que yo llegué a algo, que no sea el techo, yo estoy feliz. Llegó el momento de responder el llamado, el segundo llamado, el primer llamado, ser salvo, el segundo llamado, a servirlo. Dios no te llamó a calentar asientos. Dios no te llamó a estar ahí nomás. Hoy es el momento de seguirle, de seguirle, de dejar lo que es viejo, el viejo hombre o mujer hacía y empezar a responder a su llamado a seguirlo. Debemos de vivir para su gloria siempre. Pero entiéndame bien, no le digo que deje su trabajo para seguirlo, sino no fue eso lo que dijo Dios. Seguir, dejar de hacer lo malo que a Dios no le agrada. Estoy hablando de eso. Entiendo como alguna vez escuché que todos somos, muchos dicen, pastor, ¿vos le predicás a alguien de Cristo? No, pero yo no soy pastor. Esa no es función del pastor. Yo estoy acá predicándole a ustedes, pero todos somos llamados al sacerdocio. La Biblia dice que todos fuimos llamados a salvación y a ministrar. ¿Cómo pues yo soy médico? ¿Ahí? ¿En tu lugar? ¿Yo soy estudiante en tu lugar? ¿Yo soy ama de casa ahí en tu lugar? ¿Yo soy empresario ahí en tu lugar? No solamente de pastor, uno sirve a Dios, sirve donde Dios te puso. Un amigo, un pastor que amo mucho, ya afinado, está en la gloria de Dios, decía, tu púlpito es donde estás parado. ¿Dónde es tu púlpito? Ahí es donde está parado es tu púlpito. ¿Dios te va a pedir cuenta? ¿Vos también? Del llamado a servicio que hiciste. No solamente a mí, a vos también. ¿Qué tal estás ahí? Pero no importa dónde estemos y cómo Dios quiere que lo siga, solo hazlo. Ay, pastor, no están dadas las condiciones para que yo les sirva y les siga mentira desde el instante mismo. Andrés le escuchó nada a Jesús, no es mi hijo, Andrés se llama por él también, entre paréntesis, por su tocayo apóstol, sino que agarre, le escuche y dice, yo no soy de buena palabra, pero sí tengo influencia. Se fue y le trae a su hermano, le trae a sus amigos. Andrés era un evangelista, pero él no predicaba, no. Él le traía hasta los pies de Cristo y Cristo hablaba y esa gente se convertía. Andrés se iba y buscaba gente, era un pescador. Andrés se convirtió primero que Pedro, ¿vos te saben eso? Fue Andrés quien le llamó a su hermano, dijo, vamos a escuchar al evangelio. ¿Y a quién le estaba convirtiendo ahí? Al apóstol Pedro. ¿Y a ustedes ya saben ya quién fue Pedro? No era cualquiera. Yo no sé a qué Pedro vos le tenés que hablar y no lo estás haciendo por miedo, por vergüenza. ¡Animate! Dios está esperando que lo hagas. Debemos hacer lo mismo que le dijo a Simón, a Andrea, a Jacobo, a Juan, seguirlo en serio. Haz algo, trabaja por tu llamado. Dios nos llama a seguirlo, pero hacerlo en santidad y a esforzarnos, trabajar por eso. Que nos esforcemos y trabajemos en pos del reino de Dios según el don y el talento que Él nos dio. Yo, por ejemplo, en una época, un don, un talento, la guitarra la escucho ayer a los hermanos, a Nico, a Pablo, eso tocaría. A mí me encanta la música. Dios es tan bueno que me regaló una cantante, ¿verdad? de esposa. Pero yo en una época, en mi época de crisis de identidad, digo yo, yo le veía a todos los guitarristas y esos tocan y siempre la hermana, ella nomás le miraba entre paréntesis, ¿verdad? Ellos querían aprender la guitarra no solamente por eso, entre paréntesis, hay que ser sinceros, sino porque me gustaba, yo quería tocar y un año estudié guitarra, hermano. Lunes, miércoles y viernes, profesor particular, una hora, era un profesor cubano, me recuerdo, que era pastor también. Hablábamos de cosas de Dios y estudiábamos la guitarra. Un año después, me dijo, bueno Adolfo, vamos a ver cómo estás. Vamos a hacerte una prueba. Ya está. Agarré la guitarra. Ni una nota, sabía hermano. ¿Estás nervioso? No, no sé. No me viene nada. Ahora vamos a hablar de teología y eso, no hay problema porque hablábamos también de Dios. Y yo le dije, profesor, no, es lo mío. Gracias por todo. Yo no sé tocar ni el timbre, hermano. Ni un instrumento cantar. Yo tengo que apagar mi micrófono. Yo también quiero adorarle a Dios. Pero por amor a ustedes tengo que apagar mi micrófono, hermano. En mi casa, espero que toda mi familia se vaya y ahí yo canto en la ducha. Pero no hay problema. Yo ya sé que no fui para eso creado. Entonces, ¿qué hice? Empecé a desarrollar mi don y a disfrutar de ese otro don en los que sí lo tenían. Porque somos un cuerpo, ¿me explico? Entonces, yo disfruto del que canta, yo disfruto del que toca el piano, del que toca la guitarra, la batería. Porque yo no sé hacer, pero sí sé escuchar y me gusta. Yo hago lo que sí sé hacer. ¿Cuál es el don y el talento que Dios te dio a vos y a nadie más que a vos? ¿Lo estás desarrollando? Dios no me va a pedir a mí cuentas por tocar o no la guitarra. Dios me va a pedir cuentas a mí por lo que Él sí me dio para que lo desarrolle. ¿Qué don Dios te dio a vos para que lo desarrolle? ¿Se recuerdan de la parábola de los talentos? Dios no le reclamó al que le dio tres porque le dio seis nomás. No. Dentro de lo que Dios le dio, le felicitó. No le comparó con el que le dio diez porque a ese le dio otro tipo y cantidad de talento. Solamente por el suyo. Al que le falló no le juzgó porque los otros dieron más sino porque Él no desarrolló ese un talento. No importa cuántos talentos Dios te haya dado, ¿qué estás haciendo con ellos? Hay gente que tiene el talento de emprender, de hacer negocios. ¿Lo estás haciendo? ¿De enseñar lo estás haciendo? ¿De servir lo estás haciendo? ¿De predicar lo estás haciendo? ¿De enseñar lo estás haciendo? Hay gente que tiene el don de escuchar. Ese es un don muy lindo, hermano. Es un don que ahora se está queriendo demasiado después de todo el tema de la pandemia y eso. Hoy hay gente que escucha los que más se busca. Los psicólogos, yo tengo muchos amigos psicólogos cristianos que me dicen nuestro trabajo es hablar cinco minutos y ¿cómo si la cita dura 40? No, 35 minutos habla al otro. Nosotros cinco minutos le decimos ocho palabras. ¡Ay, gracias! ¿Qué palabra me dicen? No, no, fue la palabra, fue que te escuché. Interpreté y te di una salida. Hay gente que necesita ser escuchada. Así que no digas yo no tengo ningún talento. Esa también era mi frase célebre. Yo no tengo ningún talento. Porque cuando decís yo no tengo ningún talento lo que le está diciendo a Dios es sos injusto. ¿A qué? Cuidado. Sos injusto Dios y no tengo ningún talento. ¿Vos decís que Dios es injusto? Dios siempre nos desafía más, siempre nos desafía mucho más. Miren lo que le dijo a estos apóstoles. Harían lo mismo, pescar, ellos pescaban, pero ahora no van a pescar pescaditos, peces pequeños, van a pescar hombres y mujeres para su gloria. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo sé cantar, por ejemplo, tocar guitarra, vas a hacerlo ahora para mi gloria. No para una parrillada o un fin de semana, para mi gloria. ¿Qué estás haciendo? Yo soy médico, vas a hacerlo para mi gloria. Yo te di el talento, el conocimiento, la oportunidad. ¿Qué Dios te llamó a ser? Ahí vas a ser, vas a ser mejor. No ama como somos. ¿Se conoce la frase? Dios te habla como sos, te ama así como sos, pero te ama tanto que no piensa dejarte como estás. Dios te ama a sí mismo. Pero su amor es tan grande que va a cambiarte para mejor. Que no te quedes con que me ama no más. Pescar hombres significa buscarlos, conquistarlos, servirlos. Servimos a Dios sirviendo a los que Él ama. Uno no me puede decir a mí, yo le sirvo a Dios pero no le aguanto a la persona así que yo no quiero tratar con la gente. No existe eso. Vos no podés amar a Dios sin amar lo que Él ama. Pero ¿cuesta amarle a la gente? Bienvenido al club. Yo sé que cuesta amarle, créeme que yo sé que cuesta amarle a las personas. Hay mucha ingratitud, hay mucho desarraigo, hay muchas cosas ahí. Yo sé lo que es ayudarle a alguien cien veces y porque una vez no pudiste, porque seguramente le estabas ayudando a alguien más, esa persona te odia después. Yo sé lo que es. Pero Dios me dice amá lo que yo ama no por ellos sino por mí. ¿Entienden? No te desenfoques, no son ellos, soy yo en ellos la diferencia. Amén hermanos. Entonces tenemos que ser así, Hebreos 11.1 dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces no predicamos, no disipulamos, no servimos porque no estamos convencidos hermanos. Cuando vos estás convencido de algo, hace lo que sea por esa convicción que tenés, por ese amor que tenés. Pregunto, ¿de verdad estamos convencidos de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿sí o no? De verdad, otra vez. ¿Estamos convencidos de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿sí o no? ¿Estamos convencidos que Jesús es la única opción y Salvador del mundo? ¿Por qué no predicas? ¿Estás convencido de tener que estar predicando? Si vos crees que Jesús es la única opción que tiene en tu familia y eso, ¿qué haces cuando no lo predicas? Que todo lo que hagas sea para reforzar esas convicciones hermanos. Yo sé que estás convencido, pero te falta un empujoncito divino. Tenemos que tener. Pero Dios nos llama a renuncias para seguirle hermanos. Nos llama a renunciar ¿a qué? El llamado a Dios significa renuncias. Las renuncias muchas veces no son fáciles. Nadie quiere renunciar a cosas buenas. Hay veces que Dios nos llama a renunciar a cosas que creemos que son buenas y a veces nos llama a renunciar a cosas malas. Pero aún ahí son cosas que nos cuesta renunciar. Pero lo que sí debemos renunciar es a cosas que sabemos que a Cristo no le agrada o están interrumpiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Renunciar al egoísmo, por ejemplo, al vivir como yo quiero sin importarme a los demás. Yo estoy bien y el resto que se vea. A eso debemos renunciar hermano. Jesús también pudo haber dicho no yo estoy bien. ¿Usted piensa que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y después se fue y fue Dios o fue rey? No, Él ya era. Él ya era el principio, el verbo siempre fue. Él ya era Dios, ya era rey, estaba bien en los cielos y vino a la tierra. ¿Ustedes piensan que Jesús se humilló en la cruz del Calvario nomás? Desde el momento mismo que nació humano y ya fue una humillación para Él. Jesús está dando un sermón y le dice permiso un rato me estoy mal al baño. Se iba al baño. El Dios del universo. No sé si habrá gritado una vez muchachos, papel higiénico, no sé. Eso no es muy agradable. La cruz fue la frutilla sobre toda esa torta humillación del ser humano. Discutía. Gente que se van de fornicaba, seguramente mentía, robaba, les juzgaba a Él como si fuera que ellos eran buenos. Al santos. santos, santos. Imagínense, venía de esos miembros eruditos bíblicos. Grande fariseo escriba a querer debatir con la palabra misma de Dios. Cuando vos es una persona que conoces de una rama y viene Juan de los Palotes y te quiere discutir sobre lo que vos sabes bien que es así, decime si no es hasta ofensivo, ¿sí o no? Y vos decías en un momento ¿quién es? Dios tenía que decirle te voy a decir papá, todo era humillación constante. Le venía con piedras en manos así de espalda a tirarle a una mujer encontrada en el acto de adulterio mientras Jesús enseñaba porque estaba escribiendo en la tierra y esta gente le decía esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Grandes, no quiero decir la palabra, ¿verdad? Poco hombres para no decir otra cosa. Según Moisés tiene que morir apedreada. Ah, gracias por decirme lo que yo mismo le dije a Moisés, bueno. ¿Y vos qué decís? Si decía que sí tiene que ser apedreada, entonces no era Dios porque Dios es bueno. ¿Y cómo Dios va a pedirle que se le mate a piedrada? Si decía no la maten a piedrada, ¿cómo Dios va a ir contra su palabra? Principio básico, no puede ir nunca contra su palabra, por lo tanto tampoco era Dios porque cómo Dios va a contradecir sus propias leyes. Era una pregunta sin respuesta correcta. Y estos genios que somos también nosotros hermanos, pensaban que le iban a engañar a Jesús, con esta le vamos a joder. ¿Y qué pasó después? Es que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, chao, y las piedras que estaban atrás caían al piso y sigan. Somos tan soberbios y él tan humilde. hasta la cruz un ladrón, un ladrón le dice si tú eres el hijo de Dios, atender a un poco, está por morirse un delincuente, sálvate tú y también sálvanos a nosotros. y el otro lado quien está es bueno, cállate, porque tú y yo estamos aquí por un motivo justo, pero este es inocente, señor, ahí estaba reconociéndole a Jesús, si tú quieres, puedes salvarnos. ¿Y qué le dice Jesús? Ciertamente tú, no este, tú estarás hoy conmigo en el reino del cielo. ¿Ustedes saben cómo moría alguien en la cruz, hermano? Nosotros vemos Hollywood y pensamos que es así, una cruz de tres metros de altura donde Jesús está con un taparrabo. No era así, hermano. La cruz se ponía en una altura lógicamente sobre de tal manera a que cuando pueda morir o no tenga más fuerza caiga y se muera asfixiado por sus pulmones. Pero le ponía una altura como a esta altura máximo, un poquito menos, en un segundo escalón donde Jesús estaba colgado para que la gente pase cerca y la puedan escupir y pegar. No podía estar tan alto, tenía que llegar bien el escupitazo. como moría desnudo, no había taparrabo, tenía que ser humillado, ejemplo para el imperio de Roma. Bien molido a golpes, así moría Jesús, el Hijo de Dios. nosotros somos soberbios. Dios nos llama a tener convicciones. Aquel que sí murió te pide a vos que hables por amor a Él. ¿Y por qué murió así? Por amor a vos. ¿Por qué no se bajó? Por amor a vos. Ahora, tenemos que tener una fe no fingida y con esto voy a ir terminando. Vamos a 2 Timoteo 1, 3 al 8, vamos a leer con esto y vamos a terminar y vamos a morar. Vayan, que este año sea un año que todavía no terminó donde puedan ganar más personas para Cristo y que el año que viene sea un año donde ustedes puedan ser pescadores de hombres y mujeres para la gloria de Él. ¿Qué dice 2 Timoteo 1? 3 al 8 testificando de Cristo dice así Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores limpias conciencias con mis mayores limpias conciencias de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día le escriba a Timoteo deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios parece que él me escribió a mí la carta hermano no se llama Segunda Timoteo este se llama Segunda Adolfo 1 3 al 8 Segundo de Carlos Segundo de María Segundo de de Juana Segundo de de Patricia a vos te escribió y te dijo no tengas vergüenza de mí no tengas vergüenza tener esa fe no fingida sin miedo hoy nos cuesta hablar de él pero para qué nos vamos a postear algo bíblico nos cuesta compartir algo nos cuesta que verdad que verdad para qué para quién sos o no sos estás o no estás no te puede dar vergüenza aquel que hizo todo por tu vida que te amó que te salvó que está restaurando tu vida que te está sosteniendo en medio de esta tormenta que te provee puede ser posible que tengas vergüenza de algún amigote o amiguita por ahí bomba discúlpeme la presión que te va a hinchar en las pelotas pero como otra vez quien te hincha en las pelotas el más bandido normalmente el que tendría que tener vergüenza de ir a la calle es el que te da vergüenza cuando te dice algo por favor tenemos que tener una fe no fingida una fe no fingida te aconsejo que avives el fuego del don de Dios lee eso como si fuera que te escribieron a vos esas cartas de 2 Timoteo 1 3 al 8 aviva el fuego del don de Dios porque Dios no nos dio espíritu de cobardía sino de poder de amor por lo tanto no te avergüences de darte timón a otro señor preso suyo yo soy si no participan en las aflicciones del evangelio según el pobre Dios wow impresionante verdad hermano quien tiene vergüenza de Cristo que levante las manos quien no tiene vergüenza de Cristo que levante las manos en serio no tiene vergüenza a ver amor que pasa esta semana en tu trabajo en tu oficina y esta es la semana hermano servido tenemos Navidad Navidad Blanca Navidad la aplicamos en Paraguay todos tan sensibles es una oportunidad de que prediques de Cristo Navidad te gusta Navidad me encanta la Navidad y sabes porque es la Navidad ahí le entra ya entienden verdad servido le tenés hermano versículos que den de Él gloria y honra Dios te llamó a salvación ya somos salvos amén hermano ahora Dios te llamó a servirlo y a seguirlo hay gente que le sigue a Él pero no le sirve a Él cuidado Dios te llama a que le sigas y le sirvas amén hermanos vamos a ponernos de pie y vamos a orar vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé que nos ayude a contestar ese llamado si hermanos ese llamado de servirlo amén hermanos vamos a orar y voy a orar un ratito Señor te pido que me ayudes a no avergonzarme de ti nunca Señor a afirmarme cada vez más Señor en tu palabra a entender cada día más que fui comprado por tu sangre en la cruz en la cruz del calvario y no debo ni tengo por qué avergonzarme de ti respondo a tu llamado a salvación respondo Señor a tu llamado a seguirte y a servirte en donde tú quieras ponerme Señor Señor quiero servirte con los dones y talentos que tú me diste en tu casa y fuera de ella en mi trabajo en mi colegio en mi universidad entre mi vecino familia amigos en mi casa Señor en el nombre de Jesús ahí quiero Señor ayúdame Señor ayúdame a que ese llamado que tengo sobre mi vida cada día sea más claro Señor cada día sea más claro Señor y Padre llévame donde tú quieres llevarme Señor te lo pido en el nombre de Jesús y te agradezco por todo amén y amén